Es algo que no debería haber pasado, pero solo nos queda aceptarlo y recordarlas tal y como eran. Nos gustaría que escribierais algo para expresar lo que sentís. Al estribillo. Muy mal. Siéntate. Aquí, los diplomas de grandes escuelas, eso vaut a poco la misma cosa que los revés de los colegios. Ahora, a compétence égale, ¿cómo elegir entre dos candidatos? No es fácil, ¿no es cierto? ¿Estás entendido hablar de la méthode Greenberry? Ella vivía aún con su mamá. La princesa amaba mucho su mamá. Y la mamá de la princesa amaba a lui predicar de grandes cosas. ¿Pero esto qué es? Tu hermana, que quería hacer los pestiños de tu madre. Pestiño. Sí, pestiño. Como mamá siempre lo hacía en Semana Santa. Pero... ¿y de cuándo te ha importado a ti la Semana Santa? Si siempre aprovechas para irte a la playa. Una mujer, siempre no. ¿Y tu padre? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde está. Iván, ¿no sabes dónde está tu padre? Se ha ido. ¿Que se ha ido a donde él se ha ido? Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto. ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente? Aquí está. Escúchame atentamente. Esto es un chantaje. Tienes una foto de un menor en tu móvil y yo te numero. Mi padre llamará en cualquier momento. El escrita diciendo que estoy borracho como un adulto. Tú. Si haces lo que te pida, le diré que es una broma. ¿Entonces me lo fue yo? Sin dudarlo. Pero es que... Ay, ¿es que qué? ¿A ti no te importa? Que no. Tú sabes por qué queda contigo. ¿Para follar? Aparte de eso. ¿Cómo has conseguido que te traiga la tuya? ¿Qué? ¿Cómo has conseguido que te traiga la tuya? Me ha costado con él. No sois pareja, ¿verdad? No me gustaría romper vuestra relación. No hay gente. Solo... No hay gente. Just targets. 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 ¡No, no, no! ¡Ajá! Voy a por agua. ¿Y qué hacemos? Fotos. Muchas fotos. Darles algo de comida y agua y largarnos de aquí sin que nos pille el puto psicópata de los cojones que ha hecho esto. Qué vulgar. Podría al menos haberse vestido de negro. Llegó tarde, ¿eh? ¡Tarde! ¿Tarde para qué? ¿Alguna vez has visto un jugador del equipo Señor llorar? Los hombres de verdad no lloran, Iván. Y menos en público. ¿Me oyes? Eso me lo enseñó un entrenador ruso cuando yo era más o menos de tu edad. Incluye básicamente a inmigrantes. Dice quién tiene derecho a la salud y quién no. O sea, cómo va a encontrar los derechos humanos. ¿Y no sería mejor esperar? Digo, no sé. Yo lo digo más que nada por ti, porque estáis aquí igual haciendo un esfuerzo. Y si cambia el gobierno, que yo creo que va a cambiar, pues yo creo que es una de sus cosas que está en... Sí, hombre, ya está hablando de... Yo lo digo más que sí. No sé. 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 Gracias por ver el video.